Conoce el romance de Frida Kahlo y Chabela Vargas Chabela Vargas fue una gran figura latinoamericana de la música ranchera Nació en Costa Rica, en San Joaquín de Flores, Heredia Hija de Francisco Vargas y Herminia Lizano Fue bautizada en la Basílica de la Virgen de los Ángeles Tres meses después, el 15 de julio de 1919 Con el nombre de María Isabel Anita Carmen de Jesús Tuvo una infancia difícil, sus padres se divorciaron y se desentendieron de ella Dejándola al cuidado de unos tíos y sufrió poliomilitis En México, país del que obtuvo la nacionalidad de amigos Residió por casi 8 décadas y allí falleció Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón Mejor conocida como Frida Kahlo Nació en Coyoacán el 6 de julio de 1907 Y fue una pintora mexicana Su vida estuvo marcada por el infortunio De contraer también poliomilitis Y después por una grave catástrofe Un gran accidente en su juventud Que la mantuvo postrada en cama durante largos periodos Llegando a someterse hasta 32 operaciones quirúrgicas Una gran pintora Que estuvo casada con Diego Rivera ¿Qué tienen en común amigos estas dos grandes personalidades? Aparte, claro, de la enfermedad de polio que contrajeron Pues sí amigos suscriptores Un tórrido romance Un romance que trascendió en la historia y vida Del México del siglo pasado Estas dos personalidades Estuvieron marcadas por los escándalos y las especulaciones Por ejemplo La gran Chabela Vargas Durante los años 50 era conocida por frecuentar bares Beber tequila Fumar tabaco todas las noches Mientras seducía entre versos y susurros A las mujeres que se encontraban en su camino Se dice que la lista de sus amantes fue casi infinita Y aunque no fue hasta que publicó su autobiografía A los 81 años de edad Que se declaró públicamente como lesbiana Lo que estaba a la vista No necesitaba anteojos señalaba Dicen que entre sus romances estuvo La gran, la gran Frida Kahlo Entre otras personalidades como Abba Gagner Albers Villanova La abogada Alicia Pérez Duarte Dolores Olmedo Lola Beltrán E incluso María Félix Incluso hasta la mismísima Elizabeth Taylor Amigos suscriptores Así es Frida y Chabela Se conocieron en una noche de copas Frida y Diego habían organizado Una de sus famosas posadas Y alguien invitó a Chabela Ni la cantante recordaba Quien Ni quien la invitó ¿Verdad? Ella ni siquiera sabía Quienes eran Frida y Diego Realmente Chabela Vargas decía Quienes son estos individuos Sin embargo amigos Dice Chabela Vargas Me quedé impresionada Cuando vi que bajaban Por la escalera de la casa A la señora En una camilla Y vestida de tehuana Los mariachis tocando Y todos bebiendo tequila Una pachanga de tequila Frida me invitó a quedarme a dormir Señaló Chabela Vargas Pues yo vivía lejos de Coyoacán Después me fui quedando Quédate niña Me dijo Aseguró Chabela Vargas Estás muy sola y no sabes nada de la vida Quédate en mi casa Le dijo Y yo me quedé Señaló Chabela Vargas Ella pintaba Y yo cantaba Esto lo escribió en su libro Las verdades de Chabela Así es amigos Después de conocerla Frida Kahlo quedó tan impactada Que le escribió a su amigo y poeta Carlos Pellicer Una carta que marcó el inicio Amigos de una gran amistad Carta que puedes ver aquí En esa carta decía así Hoy conocí a Chabela Vargas Extraordinaria lesbiana Es más Se me antojó eróticamente No sé si ella sintió lo que yo Pero creo que es una mujer lo bastante liberal Que si me lo pide No dudaría un segundo En desnudarme ante ella ¿Cuántas veces no se te antoja una costón y ya? Ella repitió Es erótica ¿Acaso es un regalo que el cielo me envía? Firma Frida Kahlo Así es amigos Durante un tiempo antes de la muerte de Frida En el año de 1954 Ambas vivieron con Diego En su casa de Coyoacán Muchos dicen que su relación fue exclusivamente platónica Otros que ambas mantenían una relación bisexual junto a Diego Solo ellas saben la verdad Pero lo que no puede negarse amigos Es la devoción que sentían una por la otra Tal como le reflejan en cartas Vivo para Diego y para ti Nada más Y hasta en entrevistas Frida me enseñó muchas cosas Señaló Chabela Vargas Y aprendí mucho Y sin presumir de nada Agarré el cielo con las manos Con cada palabra Cada mañana La impresión que dejó Frida en la vida de Chabela Fue muy grande amigos suscriptores Durante el tiempo que pasaron juntas Se amaron Se desearon Se necesitaron a su manera En más de una oportunidad Reveló que amaba a la mujer Y no al artista Frida esparcía ternura como flores Sí, como flores Una gran ternura Una ternura infinita Dijo Chabela Vargas Así es amigos Desafortunadamente Chabela Vargas Nos dejó en el año 2012 A los 93 años de edad En ese mismo año Antes de su muerte Ella recordó Su vida junto a Frida Kahlo Decía que se le había Pasado Realmente como Como un sueño Que había sido el premio más grande Que le había dado la vida Tan hermosa Tan hermosa Que nadie Ha podido pintarla Como realmente era amigos Vargas contaba Que le cantaba al oído Mientras Frida Estaba postrada En esa cama Invadida por los dolores Haciendo al artista Parte de sus canciones Para siempre En donde su lujuria Por la vida Permiaron la nuestra Una de sus frases favoritas Amigos es Adiós No Nunca se dice adiós Se dice te amo Así es amigos Frida murió el 13 de julio De 1954 Chabela acudió a su sepelio Y no encontraba consuelo No pudo estar mucho tiempo Vio ahí su féretro Con la bandera Del partido comunista Mexicano Y se retiró Se sentía sola Se sentía muy Muy sola Se quedó Dice ella Llorando en la calle Por Frida Por sufrida Nadie la consoló No había nadie Que realmente Supiera Lo que ella sentía Por Frida La forma de su dolor El tamaño De su dolor Solo Frida Debía sentirlo Solo ella sabía El tamaño De mi amor Por ella Dijo Chabela Vargas Chabela Vargas Murió también Mucho tiempo después Amigos realmente El 5 de agosto Del año 2012 De insuficiencia Cardiaca Ese fue el gran romance De Frida Kahlo Y la gran Chabela Vargas Así es amigos Y bueno pues Este fue el tema de hoy Quiero mandar un saludo Muy Muy caluroso A los A nuestras dos A nuestros amigos Que pues han estado Comentando en nuestro canal Un saludo muy Caluroso a nuestra amiga Nayeli Torres Una gran suscriptora Que también nos sigue Que también nos sigue En nuestro primer Canal El misterio misterioso Que los invito a visitarlo Y un saludo también Para Rodrigo Torres Aguilar Si Que ha comentado aquí Diciendo Con relación al video anterior De José José Una de las voces románticas Que ya no las va a ver Descanse en paz Mi chepe Así es Un saludo para Rodrigo Torres Y para Nayeli Torres Mi gran amiga Y suscriptora Si Que pues siempre nos envía Muchas bendiciones Un gran saludo Para todos ustedes amigos De parte de Claudio Arturo Blocks Misterios y más Y bueno pues Si te gustó este video Te invito a suscribirte A este canal No olvides compartir este video Con todos tus amigos Y activar la campanita De notificación Yo me despido No sin antes recordarles Que El misterio está A la vuelta De la esquina Bye Chau Chau